Sí, buenos días familia, te habla Joe de acá, de Orlando. Estamos en estos condominios que se están vendiendo. Estamos mirando uno aquí de... a ver lo que está. De un dormitorio, un baño que se está vendiendo aquí. Déjame ver si lo podemos ver. Y la dirección es... 6233. Míralo ahí. Míralo ahí. Ese mismo es. El 6233. Este mismito es. Es de un dormitorio, un baño. Bueno, no lo puedo ver por dentro porque los realtors, si no le traigo un cliente, me dicen que naco. Que no puedo, no lo puedo ver por dentro. Vamos a ver los datos. Este, la dirección es 6233. Weston Court. Este es el número 13. Orlando, Florida, 32810. Es de un dormitorio, un baño. 552 pies cuadrados. El HOA, el mensual que vas a pagar, es uno de los más bajitos que he visto. Está en 250 al mes. So, una persona soltera o una parejita que se quiera mucho, pues mira, aquí me invito a ver. ¿Cuánto se está vendiendo? Se está vendiendo. Están pidiendo 59 mil dólares. El realtor es Pedro Ramos. Llámalo. 407-396-4009. Ese es el Listing Agent. Y mira, el sitio está bien chiquito, pero está nice. Estoy mirando al vecindario, no se ve tan malo, fíjate. No, claro. Es sencillo, simple. Y yo he descubierto que si no te metes con nadie, nadie se mete contigo. Eso, repito, la dirección. 6233. Weston Court. Orlando, Florida. 32810. Están pidiendo 59 mil, que no está barato, pero no está tan caro tampoco. Un dormitorio, un baño, 250 de HOA. Y el que el Listing Agent es Pedro Ramos. 407-396-4009. Llámalo. Vamos a darle un vistazo al sitio. Ve que es bien chiquito. Mira, a ver. Sí, que esto aquí, en este cantito. Que hay, no sé, como 20 unidades, me imagino yo. Sí. Lo que quiero ver es 6 patios. A ver si se ve algo por aquí, por el lado. A ver cómo se ve el patio, ¿verdad? Mira, vamos a verlo aquí. Sacar la cámara. Que es lo que se ve por ahí para atrás. A ver si se ve algo. Se ve, no se ve. Sí, no. Ajá. Viste que tiene su patiecito. Quiero ver si tiene enclosed. Viste, ahí tiene uno un barbecue. Otro tiene su acalia. Y aquí tiene otros apartamentos que hay aquí. Vi supermercados cerca. Vi, ¿verdad? Esto es un lugar familiar. Viste que tiene su balconcito atrás. Sí, claro que sí. Es más, vamos a meter por aquí. Y bien caralata. A ver si me... Me voy a colar y voy a tomar video desde aquí. Sí, vamos a hacerlo bien. ¿Verdad que sí? Bueno, me voy a estacionar aquí. Espero que no esté asignado. Esto es rapidito. Bien cool. Me voy a ver, muchachos. Seguro que sí. Voy a ponerme la máscara. Para que no me vean. ¿Viste? Estoy andando con la cámara. Con la máscara. Vamos a ver. Lo que se ve aquí. Bueno, para que veas el sitio completo. Yo quiero ver. Estamos en el Yomobile. Ajá. ¿Viste? Que él habla. Tienen un cortadito tonítido. Estoy viendo. Quiero ver por detrás. No quiero, ¿verdad? Invadirle la privacidad a nadie. Eso. Tenemos que tener cuidado. Vete, todo el mundo tiene su unidad. Viste que ya vi un barbecue allí. Viste. Ahí tienes tú aquel. Viste. Aquel lo sé yo completo. Y viste que le puse un aire acondicionado. Y las otras no. Eso tú puedes ahí inventar. No sé. Acuérdate que esta es tu propiedad. Viste que eso es lo que yo haría. Yo la emplearía. Y haría un cuarto extra ahí. Y se ha hecho un tercer dormitorio. Pero viste que él tiene dos barbecues al final. Mírala allí. Pero viste este. Sí. Mira. Si estás buscando algo. Uno de un dormitorio. Un baño. Esto es un buen sitio. Fíjate. Light of Winter Park. Eso. Eso es un shopping ahí. Bueno, familia. Espero que esto sea de ayuda para ti. Yo no soy rígato. Pero me tiro todos los días a buscarte a las mejores ofertas que puedas encontrar. No te vayas. Te quiero ayudar. Te quiero bendecir con información. Para que te mudes al centro de la Florida. Claro que sí. Aquí en Orlando hay mucha calidad de vida. ¿Ok? Ok. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a salirnos de aquí. Si tienes preguntas. Ojo. Esto hay que comprar lo que hay. Aquí no hay financiamiento. Eso tienes que tener los 60 mil. Y ojo. Que ahora están muchos inversionistas por ahí. Están subiendo los precios. Eso. Ahí dice que pide 60. A lo mejor te cuesta un poquito más. Si tienes preguntas. Llámame. 407-300-6318. Yo no soy realtor. Yo solo te puedo orientar. Y darte un consejo. ¿Ok? Si no tienes un realtor. Te puedo referir a un realtor. Pero yo no soy realtor. Ojo. No me llames. Yo que me lleve. ¿No? Porque a mí no me dejan. Viste. No me dejan verlas por dentro. So. El realtor es el que te va a ayudar. A que la veas por dentro. Te di el número del realtor. El es Pedro Ramón. 407-396-4009. Pero. Si no lo consigues. Llámame. Que yo te consigo un realtor. Aunque yo siempre recomiendo. Que tengas un realtor. Que te represente a ti. Y tus intereses. Porque este señor Pedro. Representa los intereses de. El que vende de nuevo. Si tú lo llamas. Te va a. No te va a tratar bien. Pero. Yo siempre recomiendo. Búscate un realtor. Que represente tus intereses. Para que. ¿Verdad? No que represente la transacción. Ay familia. Mi página. Paraísoenorlando.com Tengo mucha información. En esa página. Recursos. Para ayudarte. A mudarte. A Orlando. Bueno familia. Soy Joe Rivera. Espero que te guste este canal. Si te gusta. Dale like al video. Y suscríbete. Claro. Yo me tiro todos los días. Yo estoy retirado. Me monto en el carro. Busco lo más lindo. Que pueda encontrar. Tomándome mi tacita de café. Voy tomando los videos. Y compartiéndolos aquí. Contigo. Bueno familia. Soy Joe Rivera. Para ayudarte. Dios me los bendiga.